Bueno, pues primeramente un honor tener a un grande Tuca, para mí tenerlo no solamente en mi casa, sino en mi ciudad, bueno, ha sido un sueño hecho realidad. Primeramente, todos conocen quién es Tuca Ferretti, los números están ahí, es un grande fútbol, pero quisiera realmente conocer quién es el Tuca persona, el ser humano. No, Mariana, al contrario, el gusto es mío de que me hayas invitado y me da mucho placer, como mencionas, estar aquí con tu esposo, con tu bebé, con todo, con tu casa, de veras, muchas gracias. Ay, no, un honor. Y bueno, pues hay que empezar desde inicio, ¿no? En un país futbolero, ¿cómo inició el Tuca dentro del fútbol? Bueno, o sea, mi papá fue un jugador frustrado, porque él era inmigrante italiano. Entonces, él empezó y cuando iba a jugar, pues estalla la Segunda Guerra Mundial, y Italia, naturalmente, como era aliado de Alemania, pues los tuvieron que recluir en un lugar bien y todo, nunca los maltrataron a los italianos en Ríos de Janeiro, ni mucho menos, pero ahí los mantuvieron. Y mi papá, como no pudo jugar a los cinco hijos, que somos, bueno, somos cuatro, que uno ya falleció infelizmente, él buscó que fuéramos futbolistas y logró que de cinco, cuatro fuéramos jugadores profesionales. De hecho, te puedo comentar que el más famoso no soy yo. ¿A poco? En Brasil, sí, mi hermano Fernando, que en paz descansa, él fue seleccionado brasileño, jugó en las Olimpiadas de México, 68, vino muchas veces a México. Pero mi papá, desde los siete, ocho años, pues en una pared me ponía a entrenar, porque quería a fuerza que fuéramos futbolistas. Y ahí empecé, a los doce años me pruebo en la categoría de trece del equipo Botafogo. ¡Ay, Botafogo! Y me mantengo, me mantengo, y me va bastante bien, pero llegó un momento en que perdí un poco la estabilidad. Entonces, tuve que salir del equipo y nada más pasé una etapa, regreso a Rio de Janeiro, naturalmente, y hago un buen campeonato. Y es cuando tengo la invitación para venir al Atlas en 1977, pero mi inicio fue desde los doce años en el equipo Botafogo. Debuté a los diecisiete. ¡Wow! Sí, porque en Brasil, o sea, los jugadores de diecisiete, dieciocho, diecinueve años, ya tienen que estar como panca en el primer equipo. ¡Wow! Ya deben, porque si no es así, naturalmente vienen otros y te quitan el puesto. Increíble, sí, un país que, o juega a fútbol o no sé qué, hay otra cosa, ¿verdad? Sí, la cosa, Mariana, también es que Brasil tiene una ventaja. Aquí nosotros tenemos treinta y dos estados y un campeonato, y después la segunda o lo que es la censurita, ¿no? Así es. Pero en Brasil son veinticuatro estados, veintiocho ahorita, pero cada estado tiene su campeonato y después el campeonato nacional. Estás hablando que en Brasil hay alrededor de cuatrocientos equipos profesionales. ¡Wow! Increíble. Entonces, la posibilidad de jugar es muy grande y por esto Brasil es considerado el mayor expostador de jugadores para todo el mundo. Así es, ¿no? Y bueno, cuéntanos, llegas con Atlas. Sí. ¿Cuál es tu experiencia para jugando ya como en primera división y en México, no? La verdad, o sea, infelizmente no me fue muy bien, el equipo descende a la segunda división y naturalmente en esta época no permitían jugadores extranjeros en segunda división. Entonces, tengo que pasar como cinco o seis meses sin equipo hasta que Pumas me hace la invitación en la temporada 78-79. Más o menos estuvo, porque Pumas tenía un súper equipazo, pues tenía Cabiño, Muñan, Hugo Sánchez, Pareja López, Leonardo Cuella, Mayala. El Tuca. Yo era, pasé dos años de banca, la verdad, dos años en la banca, hasta que viene un cambio de la directiva en la forma de renovar el plantel y yo tengo la fortuna de aprovechar esta oportunidad en el torneo 80-81, en lo cual nosotros llegamos a la final contra el Cruz Azul y logramos el campeonato. Ay, padrísimo. Y obviamente, bueno, ya empiezas a jugar fútbol natural, mexicano. Yo creo que muchos te ven como otro mexicano más, ¿no? Y tú, ¿cómo te sientes? La verdad, sí, hace un 44 años, ¿no?, de México. Y naturalmente, pues uno no olvida sus raíces, pero también adquiere cariño, adquiere agradecimiento a este país que te ha brindado la oportunidad de alcanzar, pues, este nivel que tú mencionas. Entonces, yo soy muy agradecido con México, lo quiero muchísimo y naturalmente busco tener el respeto y que nadie hable mal de él. Enfrente de mí, no. Más le vale que ni yo, ¿no?, ¿verdad? Oiga, Tuca, y como jugador, ¿unos momentos más bonitos que tiene o que tiene en mente? O tiene varios, no sé. Yo creo que, como jugador, los momentos buenos que uno siempre se acuerda son cuando logra los títulos, ¿no? Claro. Este es el punto culminante cuando jugamos fútbol. O sea, el hacer un gol es una cosa agradable, la adrenalina que genera en el cuerpo y todo esto, pero es un aporte al equipo. Y cuando el equipo logra realmente el objetivo final y tú haces parte de este equipo, es como decimos todos, tenemos nuestra rebanada del pastel, ¿no? Entonces, uno se siente muy bien, muy bien. Naturalmente, pues, no todos los años se puede lograr, pero las veces que logré como jugador de fútbol, pues yo creo que son los momentos muy agradables. Tengo miles de anécdotas. No me imagino. Miles, la verdad. Pero yo creo que las más padres son las de antes del partido, durante el partido, después, o sea, todo lo que sucedió y la verdad me siento bien.